¿A quién de aquí le han dicho que son parte de la generación de cristal? ¿Qué? Esos sensibles, yo no soy parte de eso. Estoy cansada. Estoy genuinamente cansada. Que la vandan de por ahí diciendo ¡Oh, pinches millennials! ¿Por? Porque además es con hate, güey. O sea, se pegó el arroz. ¡Oh, los millennials, güey! ¡Ya bájenle! Y lo digo porque miren, soy conferencista. Para la gente que no sabe quién es esta morra que está aquí parada. En Talent dijeron, necesitamos una gran ponente. Perdón. El punto es que soy una conferencista abiertamente LGBT. Y a donde sea que vaya, se habla del tema de la diversidad. Y a donde sea que me presente, me topo con gente que dice cosas totalmente irracionales acerca de la diversidad. Y entonces, a mí me salta mucho que una tenga que decirle a una persona adulta ¡Oye, porfa no discrimines! ¡Porfa no sé violento! Y se voltean y dicen ¡Me obligas a pensar como tú! Y se da un poco de ¡Güey, qué pedo! Y por eso quiero hablar de esto hoy, que es un tema que de paso me pidieron en redes. Pero el tema de cómo la gente Millenials asesinamos todo. Arruinamos todo. Y si ustedes de la generación Z piensan que no les va a tocar, prepárense. Porque la lista es infinita. O sea, según adiós, al jabón en barra, adiós el almuerzo. Los Millenials arruinaron el patriotismo. Los Millenials arruinaron los bancos. Los Millenials arruinaron los Millenials. Y entonces la primera pregunta es ¿qué es ser Millenial? Esto es dificilísimo de responder. Porque hay millones de factores acerca de el que es ser Millenial. A mí me divierte mucho que la gente que se queja de la gente Millenial no escribe Millenial bien. Pero el tema es que Millenials como sea que lo vean y gente joven en México es lo que más hay. Es totalmente irracional que anden por la vida odiando a la gente joven. Sobre todo porque vamos a ser sus doctores. Vamos a llevar sus redes. Es como decir mira abuelo yo de ti cuido más a la gente Millenial. Pero es que es verdad. Hay algo ahí del ser Millenial que me salta. Y entonces abracen esta idea conmigo 10 segundos por favor porque para mí a veces es un poco de Ofelia ¿qué haces? Millenials es algo con lo que te identificas. ¿Se han dado cuenta cómo hay una cantidad ridícula de gente Millenial que no es y que oye estoy súper joven? O al revés gente que dice pinches Millenial y son Millenials. Y yo creo que justo es porque no se identifican Millenial. Yo soy una persona LGBT. Entonces en todos lados a donde sea que vaya tengo que hablar acerca de lo que se llama el principio de la autoidentificación. Donde tú dices que eres y más vale que nadie me lo cuestione. yo soy colombiana nadie me va a decir que no lo soy. Yo soy mujer nadie me puede decir que yo no lo soy. Soy mujer transgénero soy bisexuala soy pansexuala y soy lesbiana. ¿Se puede? Claro. Porque así como soy colombiana también soy mexicana y nadie me dice que soy. Yo les digo a ustedes. Así como ustedes me dicen de ustedes yo soy ingeniero. Ok. Inge. ¿No? Y ya. Entonces quiero hablar un poco justo de lo que significa ser Millennial o Generación Z y por qué nos odian y por qué nos dicen que somos la generación de cristal. Así que prepárense para esta plática no más porque voy a hacer todo tipo de cosas indebidas como conferencista. Me voy a asegurar de generalizar. Me voy a asegurar de dar como este espacio de sí, yo creo que esto pasa pero por no yo sé que no todo el mundo pero a ver arranquemos por acá de qué nos acusan a la gente Millennial y por qué nos odian porque somos la generación del yo. ¿Saben? Y hay portadas o sea los Millennial son el yo, 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 yo quiero así son unos egoístas. Por supuesto que han escuchado esto son flojos que queremos ser super jefes de una y literal hay artículos de es una generación mediocre todo el día nos dicen que somos víctimas ya han escuchado esto de la famosa cultura de la cancelación y como sea que lo vean el motivo por el cual a mí me salta todo esto es porque ¿en qué momento? ¿no? Como que ¿cómo se volvió que no que egoístas, perezazas, quieren todo fácil arruinar absolutamente todo lo que existe? si éramos la generación del chip ¿dónde se quedó el chip? ¿era un 286 o qué pedo? Como que me salta mucho que creciendo era todo este vanagloriado van a cambiar el mundo y ahora se son los flojos ¿qué querías que hiciéramos? Tío, ¿no? O sea como que hay tanta queja tanta queja que mi pregunta es ¿por qué les importa tanto señores de alta edad? ¿por qué viven con tanta preocupación de que la gente milenial les arruinemos la sopa? Y lo quiero ver desde el punto de vista de la diversidad Entonces primero nomás para responder a las acusaciones el yo exacto a ver a ver a ver a ver el yo yo ¿no? somos egoístas no sabían que si existe una generación que se llama la generación del yo famosamente conocida como la generación boomer y es de ¿y ahora por qué no son tres güey? Pero el tema es que vas y miras y si hay un tema generacional de como la juventud de hoy ama el lujo es mal educada despreza la autoridad no respeta a sus mayores y chismea esto lo dijo Sócrates y es de siempre ha estado ahí Acusación número dos somos flojos no hacemos nada pero es porque la verdad es que somos pobres no tenemos nada ¿se han dado cuenta? es que no quieren comprar departamentos y es de a ver papá compra otro tú güey ¿no? ¿qué les pasa? nos criaron y nos tocó la burbujalas.com la crisis financiera la crisis económica en México la crisis en Venezuela la crisis económica brasileña la que hay el mercado de valores la crisis monetaria argentina y el COVID gracias vivimos porque aprendimos a comer maruchán ¿saben? y cuando hablo de esto con gente mayor siempre me dicen ay Ophelia o sea soy toda gente de la generación X ¿no? a mí me tocó Vietnam ¿no? y es de a ver vamos a ver este es el mapa del crecimiento económico mundial en azul oscuro en ningún caso vemos caídas tan fuertes como la del 2008 la de ahorita ¿no? ¿saben? como que si hubo caídas económicas pero nada como ahora entonces si nos ha tocado más difícil o sea quiero que aceptemos esto no más volvamos a ver esta noticia vamos a ser la primera generación en ganar menos que nuestros padres y las cosas no están más baratas ¿saben? bueno la flojez ¿no? es que no quieren trabajar no quieren salir adelante son pobres porque les da la gana y es de ¿qué quiere ser pobre? porque le da la gana hay un algo ahí de ¿qué está pasando a nivel laboral? que no mucha gente ve es difícil y más difícil en Talentland decir esto Talent por favor no me corran si este es mi último Talentland espectacular gracias todo muy bonito pero la cultura freelance es horrible para los derechos laborales en el 2000 ¿qué es esto? 2016 si mal estoy se hablaba de que el 11% de México hacía freelance luego ya como antecitos de la pandemia se hablaba de que como un 25% y ahora se habla de algo así como el 31 o 32% ser freelancer es muy chido es ser tu propio jefe o jefa es emprender pero a la par también ser freelancer implica no tener seguro de nada implica no poder contar con un retiro y esto es una realidad la generación boomer pensaba que había retiro a los 55 y es de wey claro que han cambiado las cosas la cultura freelance lentamente sirve para muchas cosas soy freelancer yo emprendo pero quiero que también tengan presente que le ha dado literal en la madre ha hecho un desorden con todo lo que tenga que ver derechos laborales y no le quitemos el ojo a esto pero entonces tenemos generaciones que se retiraron a los 55 que tenían la jubilación planeada organizada yo sé que no siempre y ahora vienen a decirnos ¿por qué no compras casa? y es de wey porque yo no sé o sea mi plan de retiro es no vivir pero es que no quieren no quieren no quieren hacer nada no quieren comprar casas no quieren tener familias no quieren no quieren sí bueno ubican que ahorita estamos hablando mucho del tema el salario el salario mínimo el salario mínimo no ha subido no solo sino que contando inflación se fue casi que a la mitad en montos reales comprar una casa en los 70's y en los 80's era otro pedo la neta era otro cuento y si yo sé que esto varía depende de su ciudad de estado formación de donde vienen no hay millones de factores hay juego aquí pero veamos este pequeño análisis para comprar un terreno con de estos que están mostrando acá atrás con un jardín de 250 metros necesitarías algo así como casi 3 años de trabajo y hoy en día se hace con 24 años de trabajo mismo terreno ajustando por la inflación o visto otro modo yo es que yo escucho estos cuentos de como ah sí la abuela se tropezó y compró una casa y una aquí rascándole por pagar la renta del gato no es que no quieren no quieren ser grandes y adultos y no quieren tener coches y casas y es de no podemos lo juro es de sí claro mi abuela tenía el fraccionamiento se casó no heredó claro mi familia es tan normal este cuento de los peleos de los terrenos y de las familias que se reúnen y qué va a pasar con todo porque ahorita intenten ahorita tenemos un tema de salarios horrible entonces visto desde el punto de vista de la gente millenial la pregunta es otra porque esa riqueza sí está ahí esto es lo más cruel de todo la gente boomer todavía se sigue haciendo más rica entonces imagínense la vida es más difícil las cosas son más complejas tenemos que batallarle y todavía nos dicen y son sensibles perdón y hablemos de ese sensible soy una persona abiertamente LGBT como lo habrán escuchado por ahí de mí hace unos cinco segundos pero súmele a esto que nos culpan de nuestros problemas y les voy a decir algo qué fácil que es decir los sensibles cuando lo que piden es que aguantemos ¿estamos de acuerdo? aguanta en tu época yo dejaba que me golpearan hasta el piso y no decían nada y es de todo bien tío como que hay un algo ahí de la propuesta que dicen que dices yo no sé si la generación de concreto está bien alzar la mano y quejarse requiere de mucha más valentía que quedarse callados no puede ser que es más frágil quejarse de las cosas es el opuesto entonces ¿de dónde viene todo esto? sobre todo porque sabemos algo de la generación de concreto o sea de la gente que se queja a la gente de cristal y es que también les ofende absolutamente todo no es sino que pongan a una persona abiertamente LGBT en light year no es sino que pongan a una persona que habla acerca de su familia LGBT o una mujer con pelo bajo el brazo para que les hablan con la E y se derriten no puede ser yo no me ofendo con nada menos por esto y es raro porque el tema es que de nuevo lo que estás pidiendo es inclusión diversidad respeto me obligas a pensar como tú sí sin violencia es como de nuevo que ganan pero el punto es que quiero hablar de esto o el motivo por el cual les traigo esto es porque sigo pensando en esto siento que se quejan demasiado siento que les molestamos demasiado y creo que hay algo ahí creo que hay algo de sabiduría que podemos rescatar vamos a pensar en esto de modos diversos y bonitos y hermosos vamos a ser personas con flores en la cabeza y hablar un poco acerca de todo lo que pasa porque la verdad es que yo creo que el motivo por el cual se quejan es porque hay algo ahí interno del lado de allá ahora no soy boomer o no me identifico boomer si alguien me quiere callar la boquita las redes están para eso o si no nos vemos acá afuera detrás del gimnasio ok este pero podemos discutirlo después el punto es que ¿sabían que hay un estudio inmenso que topa qué generación es la que se ofende más? la generación boomer por todos todas y todos nos ofendemos de cosas en la vida porque nos molestan cosas que vemos que no deberían de suceder injusticias y demás no más que los boomers se toman a la labor de molestarse por todo lo que se molesta nativamente y por nosotres la gente joven joven tengo 40 pero me entienden lo más interesante de este estudio es que es el estudio más grande que se ha hecho en el rubro el narcisismo así que hablemos un poco de eso porque la otra cosa que sucede es que los medios las comunicaciones las redes todas estas cosas le pertenecen a boomers entonces tenemos un tema que se asemeja a esto ¿sabían que las mujeres no hablamos más que los hombres? hay una gran leyenda chismean todo el día hablan mucho su cerebro es diferente y resulta que estadísticamente hablando los hombres hablan más y ojo callan o nos callan más a las mujeres y yo creo que algo similar pasa con el tema de la queja de la generación de cristal porque por consecuencia logran hacer que todo se trate de ellas o sea estamos hablando de los boomers otra vez yo estoy desgastando mis minutitos en escenario para hablar de la gente boomer y eso me da mucho de que pensar porque el tema aquí es que esta generación no quiere soltar pero de nuevo yo les dije que quiero ver esto es de lo bonito y en eso entonces quiero que pensemos un poco pues yo tampoco quisiera soltar me explico o sea si a mi me están sacando del planeta es como no a mi se me deja muchas dudas el por qué nos peleamos tanto de modos generacionales acaso cambió tanto el mundo y entonces podemos comenzar a hacernos la primera pregunta más importante ¿quién te dijo que los boomers son quienes se están quejando? ¿alguien aquí se identifica generación X? ok generación X es boomers X millennials Y y Z y siempre se hace cuento de la X no hablan nunca y yo creo que ese es el indicador más grande que son quienes están armando el pedo ¿saben? como que el tema es que la generación X se está quejando de la generación Z y tú andas aquí de qué mi vida es difícil de nuevo tenemos un tema porque el cambio se ha sido obrioso y como persona de la diversidad aquí sí me gusta verle ojito así con lupa qué está pasando volvamos a este cuento el chip ¿a quién le dijeron que venía con el chip? de paso ok sí son la generación del chip ¿y dónde está eso? es como de repente se callaron ya no les importa a lo mejor no traíamos la tarjeta madre no sé el punto es que qué significa traer el chip son el cambio piensan diferente bueno hay una cosa que les quiero presentar que resulta que sí es el chip y es ser posmo que es otra de esas palabras que por lo general se odian ¿no? posmo y progre y uff así una reunión familiar se enloquecen y es de ¿por qué te molesta que alguien sea progre tío? ¿eres regre? ¿qué es ser posmo? posmo es un modo de pensar que apareció más o menos en los 70's que se masificó de millones de modos no necesariamente habla de arte ni de estructura narrativa no necesariamente habla de cine simplemente es un modo de pensar que apareció en gran parte impulsado por la cultura de la existencia de la bomba nuclear que básicamente le enseñó a la gente que en cualquier momento todo se puede acabar hay millones de otras explicaciones detrás del por qué existe este modo de pensar pero este es uno que me gusta traer a corazón porque antes de la posmodernidad existía un modo de pensar que conocemos muy bien como el cómo pensaban nuestros abuelos y es que según la generación de nuestros abuelos o abuelas todo el valor se hacía con el tiempo hay arquitectura alrededor de este modo de pensar tú arrancas y está la base trabajas y algún día con tu chamba puedes llegar hasta la puntita que está por allá lejos y son solo algunas personas especiales que les chambearon toda la vida y hoy en día sabemos que bien que puedes estudiar hasta tu doctorado y todavía un cuate tiktoker gana más varo que tú de paso abrió tiktok hace una semana o todo lo que nos gusta puede aparecer y desaparecer así si alguno de ustedes jugó el overwatch original ya no existe por dar un ejemplo el pensar postmoderno es valorar las cosas solo porque existen porque en cualquier momento podemos estar acá va a ser super dark podemos estar acá y caer la bomba nuclear ok pero la verdad es que sabemos que en un mes puede que esto ya nada de nada amistades gente que conocemos y entonces ese modo postmo es como muy de lo efímero y eso implica valorar todo con el mismo peso solo porque existe es decir no puedo creer que este video de un wey en youtube llenándose la boca de malvaviscos sea igual de importante que Kill Bill sí porque ambos existen y habrá quien dice no mames wey Kill Bill o sea el cine y es una guerra cultural alrededor de eso porque también como generación de repente nos ganamos esta joya que se llama el internet y el internet nos cambió nos dio la madre nos conectó nos acercó nos presentó millones de realidades diferentes ahorita hay gente que está viendo esto vía el internet pero nos enseñó que siempre vas a colaborar con la diversidad eso es un cambio muy loco piensen ustedes que la gente que existía en este mundo antes del internet si tenía una duda no la solucionaba esto es real estas son imágenes de bibliotecarios y bibliotecarias que recolectaron de las preguntas que hacía la gente a las bibliotecas en unos ayeres y decían así literal escribió la biblioteca oye tengo una pregunta una pregunta una pregunta a ver a ver ¿dónde puedo conseguir un curso del hipnotismo? y tú como bibliotecario así de ¿qué pedo güey? 1950 ¿cuál fue la qué tipo de manzana fue la manzana que comió Eva? ¿por qué hacemos estas preguntas? yo no sé pero alguien también está googleando esto ahorita pero el punto es que imagínense ustedes estar en una reunión social en 1976 y decir de repente un dato súper cool como sabían ustedes que el F14 Tomcat puede volar Mac 3 y todos tus amigos de ¿de qué hablas güey? ese avión no existe todavía ¿saben? como que hay un algo ahí del como en ese entonces antes del internet el saber le pertenecía a quien lo tenía y quien lo tenía lo tenía porque lo acumuló y lo acumuló porque pasaron años y décadas de esos pensares y trabajo Harvard existe desde antes desde Estados Unidos ¿no? entonces vale más que cualquier curso en línea y hoy en día sabemos que eso tampoco es tan verdadero esto es muy importante porque esto cambia el paradigma de cómo trabajamos pensamos y vemos la sociedad el ser posmo es entender que no se trata de trabajarle un chingo las cosas no valen más porque llevan más tiempo en existencia es más capaz ese es el motivo para eliminarlas y por consecuencia entonces tenemos una literal guerra cultural con la generación anterior y yo creo que nuestra confusión con el cómo negociamos esto es porque lo estamos viendo como boomers que son generación X quejándose de la generación Z que son supuestamente millennials y la verdad es esta llegó el internet y hubo gente que se crió con el internet o que lo adoptamos en camino llegó la posmodernidad con modo de pensar o con modo de hacer productos o con modo de desarrollarnos y nos cambió ya no nos importa tener una carrera nuestra carrera de por vida sino es lo que aprendí ahorita en un tutorial y yo me puedo hacer millonaria con un tutorial de internet lo diría de broma si no fuera que a este escenario creo que se han subido personas a hablar de esos millones de bitcoin ¿saben? entonces tenemos un tema porque acá si hay una conversación que tener ¿por qué me dicen todo el día que soy parte? ustedes querían una plática super chida de la generación de cristal y ya estoy foreveriando ¿no? tenemos una plática que tener acerca de la diferencia generacional pero es que la diferencia generacional no son esas cuatro o cinco de hecho mucho se habla de cómo millenials y generación Z compartimos mucho porque somos la generación hija del internet ¿qué viene del internet? todo tú te crías con foros sabes que hay gente diferente a ti en otros países que tienen tu problema una de las cosas que aprendes cuando usas el internet mucho es que todo el mundo tuvo problemas el mismo que tuve no es que mis papás se divorciaron y por consecuencia yo tengo un modo diferente de la vida pero es que soy neurodivergente y entonces ahora eso implica que yo no voy a entender las vas y googleas y hay un foro solo de eso personas neurodivergentes que sus papás se divorciaron ¿no? hace cinco años wow hola la educación se le dio en la madre con el internet y lo sabemos si ustedes no han aprendido algo con un tutorial ¿qué hacen acá? literal y el internet también cambió el cómo pensamos acerca de lo que decimos las estructuras de poder le llamamos la cultura de la cancelación ahí les va un nombre que describe mejor lo que sucede es la cultura de la consecuencia antes podías decir cualquier barra basada en la tele y nadie sabía siquiera si era verdad ahora hay consecuencias hay gente que te está escuchando que dice ¿podemos por favor dejar de hablar de la gente mexicana como si supuestamente comiéramos taco bell el señor don cómico en Estados Unidos ¿saben? tiene consecuencias y pues por supuesto que además mucha gente se conectó al internet lo cual quiere decir que entendemos el cómo funciona el resto del mundo entonces vengo aquí a subirme de modos muy grandiosos a dejarles una propuesta de Ofelia y responder la pregunta que quieran de esto y acuérdense que yo vengo de esto desde la diversidad saliendo de acá voy a salir por acá atrás nos vamos a ver hay un meet and greet nos vamos a dar abrazos cariño amor nos vamos a tomar fotos vamos a filmar y todas esas otras cosas pero ahorita quiero dejarles ahí una pequeña respuesta a la gente que dice que yo soy de una generación de cristal que se rompe ante todo como si eso fuera algo malo porque de verdad que van tres veces que lo pongo la obsesionada soy yo pero yo creo que está pasando lo siguiente y quisiera proponer que si alguien sabe más déjenmelo saber respondan en los comentarios grítenmelo acá avienten un avioncito de papel díganmelo saben las preguntas pero yo veo las cosas así el tema con la gente boomer es que querían un mejor planeta el internet que tanto rompió la cultura fue hecha por gente boomer entonces se metieron a un autogolazo o como fue eso no es como somos acaso nosotros la bomba que les explotó en la cara salieron frágiles no sus problemas económicos son de ellos todas esas crisis económicas que leimos no las hicimos las personas milenials ni la generación Z quizás la pandemia por salir y eso el problema es que la generación boomer también quería lo mejor para el mundo y no la lograron por eso se les decía que eran personas egoístas sabían que salir a trotar el acto de salir a trotar es un invento boomer no mames como no estás en la fábrica en la oficina y sales a trotar si y además se inventaron esto del tiempo de escaso tantas cosas que por supuesto luego comenzaron a quitar cuando ya entraron a más alta edad pero es gente que genuinamente quería ser un mejor mundo con más riqueza más conectado con millones de cosas que como que no se ven funcionando en mi propuesta Ofelia y de nuevo esto es un me pongo el sombrero de la teoría conspiranoica y digo cosas el sombrero es hecho de papel de aluminio para que el gobierno no me controle no lo puedo ver porque también es conspiranoico pero que su problema es que quieren todavía figurar es una generación que está en pánico de que ya no están y como no el mundo se centraba en la gente boomer de repente fue lo que más había después de la segunda guerra llega una cantidad ridícula de boomers entonces ¿qué creen? se creó una industria inmensa de pañales creciendo cuando comenzaron a comprar coches fue la era del boom de la industria vehicular y todos los consumos de ahí hasta que están mayores ahorita estamos en un boom de medicina entonces por supuesto que traen este tema de pero ¿por qué hablan tanto de la gente joven? si nosotros hicimos eso más bien es que tienen problemas y entonces de nuevo yo sé que estoy generalizando pero quiero dejar ahí esta propuesta de que el problema de la gente boomer es que nos están culpando esos problemas pero porque están generalmente decepcionados y más bien y para abrir la pregunta saco un poquito con ustedes antes de vernos allá yo me quedo con esto si lograron hacer algunas cosas es muy fácil decir ok boomer es súper fácil decir ok boomer pero si hay cosas que sí lograron hacer ¿por qué discutimos todo el día en Twitter? bueno porque el algoritmo favorece que la gente use más Twitter y por consecuencia estamos más tiempo en Twitter y eso hace que la gente compre más acciones de Twitter porque son las empresas que nos tienen y con eso eso también pasa pero la verdad es que en Twitter estamos discutiendo una nueva moral no sabemos qué está bien y qué está mal y tenemos dudas raras raras ¿es lo mismo ser una persona demisexual birromántica que una persona bisexual demirromántica? respóndeme eso Ophelia tenemos dudas raras que claramente no se enfrentaban antes que no existían antes entonces tampoco es como que podamos ir a la Biblia y decir a ver qué dice pasaje 42 ¿no? la demirromanticidad no el motivo por el cual estamos discutiendo en Twitter toda esta nueva moral es porque ya no tenemos una institución mayoritaria que nos dice qué pensar ahora sí le perdimos el respeto a la universidad a la iglesia a la escuela cada quien se quiere autoeducar por eso estamos acá pero eso fue de construcción de allá eso fue porque nos dieron herramientas para platicar para organizarnos y por supuesto que ahora nadie tiene esta fuerte afiliación con lo que teníamos desde antes porque estamos formándonos desde ceros el lenguaje incluyente puede que les choque pero qué tal que esa bestia se hizo en Twitter y en Facebook ¿saben? imagínense esto imagínense que alguien dijera vamos a ingresar un nuevo modo para decir género neutro ¿qué hacemos? la E la X y es de tú deja que Twitter lo solucione ¿qué? y enos aquí puede que no les guste a mí me encanta pero el hecho de que exista para mí es un milagro de la comunicación porque es coordinar a tanta gente eso me rebasa la verdad es que sí estamos en una época de desafiliación curiosamente porque hay más etiquetas ¿no? pero ya nadie quiere que a nadie le digan qué pensar y eso es justo lo que dice la gente mover me obligas a pensar como tú y yo creo que ahí tenemos que tener una conversación pero el tema es que como soy de la generación de cristal puede que no me escuchen así que yo me asumo por aquí nomás para recordarles que esta gente también quería lo mejor del mundo y acá seguimos porque lo que estamos haciendo nosotros es mucho de lo que nos enseñaron desde arriba ¿qué hacemos en redes sociales? compartir ¿quién quería compartir? la generación hippie ¿qué era ser hippie? comparte todo toda la gente está igual todos estamos al mismo nivel ¿cómo vas? ¿cómo estás? ¿entras a Twitter? ¿cómo estás? entonces en últimas el tema de la generación de cristal es que no es tan mal rompernos porque solo así deconstruimos y a lo mejor fue a propósito pero bueno me quedo con preguntas para ustedes y gracias por darme este escenario un aplauso tenemos unos minutos para preguntas si no tengo la más mínima idea cómo funciona supongo que vamos a tener un micrófono que se va a entregar y si no ya jodí a Talent pero me va a hacer aquí muy amablemente así de Talent ¿cuánto felio dijo micrófono? va muchas gracias perfecto si si tenemos un micrófono entonces tenemos tiempo para preguntas y saliendo nos encontramos acá afuera ¿cómo es tu nombre? gracias me llamo Cristian y un gusto verte este tema que has estado tocando de la generación y como cada vez hemos exigido más lo que es importante para nosotros ¿qué pasará cuando lleguemos a un punto donde estemos completamente satisfechos y o sea no sé si pueda llegar a ese punto y en ese punto podría regresar a como éramos antes no sé si se queda ahí claro desafortunadamente la información nos va a esclavizar a siempre querer más y es un tema mira ahí te va el mejor ejemplo si por algún motivo de la vida tú consigues suficiente dinero para hacer todo lo que quieres hacer es un tema de tiempo para que ya no sea suficiente dinero para todo lo que quieres hacer es una locura se requiere de ser muy amable con el corazón no crecer hasta dentro de tus capacidades para querer más y a lo mejor habrá quien dice por eso como seres humanos somos quienes somos porque siempre necesitamos más consumimos más y ya nos volvemos ya Thanos tiene la razón ¿sabes? todo esto pero a lo que voy es a que somos entes complejos y yo preveo que va a ser poco probable encontrar saciedad ahora si llegáramos a tenerla son de esas cosas que se habla en la ciencia ficción de la sociedad de sabias ¿no? que aprendieron a redistribuir todo y es de y luego así miras y hay algo súper turbio por atrás y entonces no tanto ¿no? pero yo creería que por ahí va la cosa que la saciedad no es es más bien irreal espero sea respuesta ¿no? y así de no esa es mi respuesta no hay manos por allá ahí están detrás la tiranía del micrófono ¿cómo te llamas? Pablo hola ¿qué tal? hola oye ¿crees que existe algún tipo de solución o vaya a existir para mejorar la comunicación entre ambas generaciones o va a tener que ser que esa generación se extermine y nosotros quedemos a cargo y me preocupa porque entonces ¿qué tal si a nosotros nos pasa que vamos a ser los nuevos boomers ¿no? o sea de tener el control y no soltarle a las nuevas generaciones ¿no? que tenemos que aprender de ello hay un modo sí claro entonces me he vuelto mi madre ¿no? así de ¿en qué momento soy mi mamá? socorro hay una lección que se enseña poco acerca del tema del futuro y es que nos dicen que el futuro va a ser lo mismo y algunos cambios ¿no? es más el multiverso es como igual pero con rojo andas ¿no? spoiler el futuro todo cambia todo va a cambiar el futuro menos algunas de hecho lo difícil de predecir el futuro es saber que no va a cambiar va a poner super deep y voy a dejar la pregunta de ¿qué de lo que nos rodea? no conceptualmente sino físicamente esta pulsera ¿sabes? ¿dónde va a estar en 100 años? o sea yo no sé decir si el edificio va a estar en 100 años entonces todo cambia ¿no? es más ¿dónde estaba hace 100 años? así todo era pasto el único modo de no volverse boomers es aprender que todo cambia y saber lidiar esos cambios ¿justo? porque el tema es que quieren que todo se mantenga igual y es de siento decirlo pero ya no pero el problema es que ya hay gente de nuestra edad que no procesa el cambio hay gente sé de gente que juega videojuegos que no entiende por qué el juego no tiene campaña ¿cómo que es todo en línea? ¿qué está pasando con los videojuegos? ¡pánico! y es porque no se enseña esa lección de que si la vida es un océano de cambios hay que aprender a surfear en vez de gritarle a las olas ¡no vengas acá! eso quiere decir que vamos a tener boomers jóvenes o sea esperar a que se vayan los de ahorita no ayuda porque todavía hay gente joven que ya es dinosauria ¿y qué hacemos con eso? y yo propongo educar el cambio como base y ojalá sirva o sea de eso se trata ese tipo de eventos ¿no? de decirle a las instituciones formales ¿cómo te llamas? hola me llamo Luz bueno mi pregunta más que nada es yo soy maestra de primaria y justamente me topo con papás de mi edad o más grandes bueno un poquito o sea de la generación milenial que son justamente estos boomers jóvenes ¿cómo yo como maestra podría decirle a los niños sin obviamente agredir a las infancias? claro esto que te está diciendo tu mamá o tu papá probablemente no sea lo correcto pero puedes verlo de esta otra forma sin obviamente que los niños se sientan agredidos y que los papás no se alteren claro qué difícil sobre todo porque no soy profe de gente joven o chiqui tengo entendido que por lo general no más el dar opciones ya hace que cada quien decida y si mira por ejemplo en los espacios activistas te enseñan a hablar de tal modo que no le dices a la gente eres un idiota sino le dices a la gente ¿sabías que eso que hace es que genera daño? y entonces cada quien decide si hace daño o no esperas tú que la mayoría decida por no hacer daño o todes yo esperaría que con chiquis sería algo similar como cuestión de aquí está también otra alternativa toda mi vida como profe he querido hacer videos conspiranoicos con ciencia real ¿no? con un video de Dross ¿sabían que la gravedad acelera 9.81 metros por segundo? es un misterio ¿no? pero no sé si capaz si también fíjate que muchas veces estos mensajes o sea de pseudocientíficos o de malos pensamientos y demás a veces es que son muy bien comunicados una vez vi un panel donde había doctores hablando de un tema de COVID y el doctor no podía decir esta es la solución al COVID hablando de no se la vacuna pero también había una persona que se dedicaba a esto del arte del curar cero medicina y que le hice una pregunta de oye ¿qué onda no? y entonces dice yo te curo y claro que ah huevo esta persona me va a curar con el huevo y no y entonces ahí el tema es que se comunica muy bien capaz es un tema no más de dar como la misma comunicación en lo que se ofrecen opciones pero honestamente no sé por qué no dispongo de herramientas para hablar con niñas chiquis ¿no? pero me creería que como con adultes el tema de no más ofrecer opciones y dejar que cada quien decida ha de tener poder hola hola me llamo Dani mucho gusto mi pregunta es que si has considerado que tal vez nosotros estemos erróneos o parcialmente erróneos es que a mi me gusta mucho estudiar la psicología de nuestra generación como de otras y siento que nosotros profesamos mucha tolerancia que queremos tolerancia pero a veces no la damos yo siento que debemos de buscar un equilibrio siento que es erróneo que categoricemos a las generaciones porque lo único que hace es separar y el separar es ubicas la frase separar y conquistarás o sea conquistarás eso es lo que busca o sea como tú dices de conspiración muchas veces es lo que busca la gente en la parte alta no separar mantenernos distraídos claro y siento que tenernos tanto tiempo en pelea con nosotros nos puede generar ideas erróneas el no escucharnos entre generaciones sí entiendo mucho eso entonces justo el tema es primero acerca del separar lo que nos separa es el acto del separar porque a ver hablemos de las etiquetas ¿no? son demasiadas y estamos dividiendo a la gente mejor un mundo sin etiquetas pero curiosamente nadie dice eliminemos las etiquetas nacionales o sea nadie está diciendo ya deja de decir que eres de Jalisco o sea todos somos humanos son las etiquetas LGBT pero el acto de tener muchas etiquetas por definición no nos separa de hecho genera comunidades nos une el divide y conquista es porque luego usan esas divisiones con dolo para enemistar o sea si aparece un país nuevo o un estado nuevo no quiere decir que estemos en guerra inmediata entonces yo propongo o sea estoy contigo en que sí claro que hay que escuchar a las generaciones anteriores por ejemplo la gente tierraplanista es gente que en su cabeza es escéptica quieren cuestionar no más que las preguntas luego las autorresponden sin dejar que la respuesta venga de una observación entonces hay una parte que podemos rescatar y hay una parte que sabemos por observación que no necesariamente aplica y la pregunta es cómo separas la buena sin decirles esto no está bien o peor decirles tú eres idiota por pensar esto ¿no? te puedo comentar un ejemplo es que un ejemplo malo pues que siento que nos hace falta mucho ver el lado malo de nuestra generación por ejemplo nuestra generación tiende a fanatizar o sea ahorita el progresismo está a un nivel muy intenso por ejemplo algo ahorita del progresismo es que quieren incluir a la pedofilia en la comunidad LGBT pero si no escuchamos el pasado de cómo muchas veces han intentado eso y cómo no escuchamos las vivencias de gente boomer cómo no escuchamos nuestras críticas pues vamos a permitir ese tipo de errores no más dejo ahí sobre la mesa que es un hecho famoso que esto que dices es falso y ahí te va porque hubo un grupo de gente que en Tumblr hizo una propuesta que literal escribieron como vamos a hacer de un arma este tema de la diversidad y lo digo porque no hay ni una sola persona que se haya presentado en panel público a defender que alguien pedófilo quiera ser parte del LGBT hay dos límites de la diversidad de hecho dos la diversidad se permite todo menos dos cosas uno es todo tiene que tener consenso y por eso la pedofilia no es parte de la supuesta bandera es falsa todo este esfuerzo es falso y lo impresionante es lo rápido que está la gente dispuesta a creer que la gente LGBT le entraría una cosa así eso es lo que me causa shock entre los dos límites de la diversidad todo tiene que tener consenso y no se puede negociar no se negocia todo es con consenso y la otra es la intolerancia no se permite o sea no puedes tolerar la intolerancia que es una paradoja no que muy tolerantes pero es que los esfuerzos de exclusión se comen así solos y lo sabemos por fines históricos y lo sabemos por fines de hasta experiencia la gente excluyente se dedica luego solo a excluir entonces el purismo no sirve porque si tú por ejemplo trabajas con comunidades de programación y te dedicas a decidir quién es programador y quién no ya no estás programando entonces por eso es que se habla tanto de alejar todo esto que tenga que ver con la intolerancia pero es que la otra pregunta es justo porque molesta la propuesta progre donde la idea es progresar ¿no? y entonces ¿cómo se hace esto? justo por medio de aceptar que hay diferencias e integrarlas y el tema es que existe esta lección de que al hacer diferencias ya hay que pelear es patriarcal el competir diferencias mientras que el hecho de que existe una diferencia o sea si hay dos si existe México y Colombia no estamos en guerra por ser países diferentes hay que buscar cómo colaborar según nuestras diferencias aceptando que somos personas diferentes pero el tema es que si hay muchas cosas que definitivamente no sabemos distinguir y que si estoy totalmente de acuerdo que hay gente que dice ay ya eres boomer entonces ya te generalice dice adiós bye hay mucho conocimiento de viejas generaciones que claro que podemos rescatar pero no estamos teniendo una conversación el problema es que donde no podemos conversar es donde se ponga en duda la validez de la existencia de alguien y hay un motivo por el cual el principio de autodeterminación existe es un yo decido quién soy nadie me dice que soy ¿no? pero si estoy totalmente de acuerdo que hace falta más escucha no más si tenle ojito que lo de la gente pedófila y LGBT es famosamente falso acá me dicen que hay tiempo para una pregunta pero acabando nos vamos aquí ¿allá? ok acabando talent les guía y ahí seguimos gracias yo acá hola acá al frente mucho gusto soy Monse hola yo si tengo una duda que me trae un poquito en la cabeza ¿no? porque 1.90 sin tacones lo dijiste al principio de la conferencia nosotros somos los que vamos a impulsar los negocios de los boomers a mí me ha costado muchísimo trabajo a hablar con boomers acercarme y decirles oye yo te puedo ayudar por medio de redes sociales por medio de campañas y siempre o sea el 90% me han bateado que porque no yo prefiero dar tarjetas y flyers porque eso no funciona y sabemos que ya no o sea aquí 20% de los stands te están dando un flyer ¿cómo puedo yo ayudar a todos esos boomers a enseñarles que en verdad lo que nosotros estamos haciendo con la tecnología es lo que les va a dejar a ellos y en un futuro a su descendencia y de nuevo lo impresionante es que la tecnología del intercambio de datos no es invento nuestro no es lo más raro mira hay de dos una es ya hazlo sin ellos ¿sabes? o sea una es más bien trabaja con quien ya esté y vámonos por la autopista y que llegarán o la otra es en una época yo trabajo mucho con esto del intercambio o sea del intercambio es el saber y de la cultura pues o sea como tipo de yo te subo acá si tú me ayudas a algo de su conocimiento ¿no? como que ver si hay un punto intermedio de pero es que el tema es que todavía no les duele seguir haciendo las cosas del viejo modo ¿por qué tenemos relojes que cuentan hasta las 12 y hasta las 24 y no tenemos relojes con hora métrica ¿sabes? de 0 a 100 pues porque todavía medio sirve entonces si está del o sea claro que sabemos que hay mejores modos pero la tarjeta todavía medio sirve ¿sabes? así que quizás es o ver si hay una tecnología más allá que haga que la tarjeta ahora sí ya no más ya no más ¿no? o casi casi que dejar que siga con su tema porque les sirve y que se queden con su comodidad privilegiada mientras tú trabajas con quien ya está del otro lado ¿no? sería bonito escuchar qué saberes tienen que logran mantener un negocio con el sistema de la vieja escuela ¿no? un poquito de ¿cómo le hacen para es como esas tiendas que venden como cosas antiguas en la plaza y dices ¿cómo no quiebra? o sea pasó la pandemia y ahí todavía siguen viniendo la cabeza egipcia ¿cómo le hacen? yo quiero saber esa mentalidad ¿no? un poquito de ¿por qué pueden? ¿no? ¿de dónde? ¿cómo se pueden dar el lujo de operar a la vieja? a veces la respuesta es triste ¿no? no se lo pueden dar pero pero propongo es o volar por un lado y dejar que vengan con facilidad si quisieran porque no los puedes obligar ¿no? o ver de dónde está su fortaleza que claramente no está en el tema de tarjeta por dar un ejemplo ¿no? porque yo sé que es metafórico que le dicen no es como delatar ¿no? o sea como tipo de qué locura que todavía pueden sin el mail ¿no? ¿por? pues porque es que encontraron un modo espectacular de hacer un negocio con unos acuerdos que no sé ni se te hubiera ocurrido que se pueden hacer por dar una idea gracias 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 gracias